¿Cómo están manejando los pacientes en la pandemia? Acá, ¿cómo se están manejando los pacientes con hipertensión? Esto es de la misma guía. Acá mencionan puntos clave. Establecen que los pacientes cardíacos deben quedarse en su casa. ¿Y por qué? Por lo que ya vimos. Si el paciente hipertenso se infecta en neumonía COVID, tiene más riesgo de morirse. Y el paciente con diabetes, bueno, estoy jalando más. Si infecta en neumonía COVID, tiene más riesgo de morirse. Entonces, mejor que no salgan. Yo le daría este dato, que creo que en Europa lo tienen implícito, pero acá no lo tenemos, o no se tiene la mayoría de gente. De que ya el señor no sale, o la señora no sale, pero no le traigo el virus yo a su casa. Nada vale, ya, el abuelito no sale, ya, ni siquiera el abuelito, un señor de 60 años no sale. Pero viene toda la familia a celebrar el día del padre, o el 28 de julio, o algún cumpleaños. Y así lo contagia igual, ¿no? Tienen que estar en su casa, pero aislado, no estar expuestos al contagio. Y obviamente para eso también recomiendan acá que no nos mandemos a hacer procedimientos innecesarios, que no sean debido a muerte. Y para eso ya tenemos tecnología. Antes ustedes, bueno, buenamente y eficientemente, creo yo, tenían contacto por teléfono, ¿no? Y seguimiento por teléfono. Y eso es algo muy importante, que lo han hecho desde que se... Tengo conocimiento de que estuve en el programa, ¿no? En el 2009, que se creó antes inclusive, ¿no? Funciona. Sigamos por teléfono. Ahora hay videoconferencias, como las que estamos teniendo, ¿no? Pero eso obviamente a ellos les hacemos prender la cámara y conversamos directamente, ¿no? En contacto. Y la ventaja de esto también, ellos lo mencionan, es que a diferencia, ¿no? De tengo que ir a la clínica, sacar una cita, fuera del tiempo de la exposición, contactarme con el endocrinólogo, con el especial nutricionista, o con esto, era más difícil, ¿no? Ahora simplemente es con un tema de un link y conectarme en un momento y acordar, ¿no? Y puedo verme en un mismo día con muchos especialistas, en un mismo día, ¿no? Es más sencillo, más difícil. Lo único que no puedo hacer, obviamente, es medir la presión. Pero no necesito ver, o que medir la presión no tiene que hacerlo necesariamente un profesional de la salud. Y establecen que no hay cambios. El manejo es igual, como se decía en la guía del 2018. Y esto ya son palabras específicas para la hipertensión, ¿no? El manejo debe ser remoto, ¿no? Remoto, ¿no? No necesitas ver al paciente, tocar al paciente para controlarlo. Lo único que tienes que decirle es que tómese su presión, eso sí, ¿no? Consigue un brazalete, alguien que lo compre, o usted mismo en la farmacia es la esquina y regresa bien protegido y ya tiene su tensión el brazalete, ¿no? Y ahí se mide la presión. Lo apuntas y me lo das. O me lo enseñas o me lo pasas por mail, no lo sé. Y en base a eso yo puedo tomar decisiones. Uy, está elevado acá. No, voy a corregir esta dosis. Está controlado. Perfecto. Sigue con el tratamiento. Pero tomándolo, ¿no? Y ahora, si ustedes lo ven, y eso me pasaba también, ¿no? Cuando tenía, o sea, veía a los pacientes en el congreso, ¿no? Porque en la clínica, en consultorio, casi no me pasaban pacientes del programa, ¿no? Lejían ir al cardiólogo, al endocrinólogo. Yo veía solamente los pacientes que no podían tener cita o ya estaba llena, ¿no? La cita del otorrino, del gasto. O cuando en el programa también estaban yendo, ¿no? Doctor, quiero pasar rápido. Ya paso con el doctor Guillén. Pero no veía muchos pacientes con el programa en la sede, ¿no? Entonces, donde veía en el congreso, ¿no? Entonces, preguntaba, ¿no? Siempre la primera pregunta es ¿está tomando su tratamiento, ¿no? Regularmente. Todo, ¿no? La primera pregunta, sí, sí, sí. Sí, doctor, sí, doctor. Pero tú veías su, bueno, no hipertensión, ¿no? Porque eso, como le decías, creo que la mayoría, inclusive yo tenía que quitarles medicamentos porque estaban con tres medicamentos innecesariamente y su presión once, siete, siempre. ¿No? ¿Por qué seguir con eso? Es decir, suficiente con doce, ¿no? Entonces, les quitaba siempre, siempre les quitaba el tiazir y seguían manteniendo, ¿no? Y eso, a veces no me querían hacer caso, ¿no? Doctor, pero si estoy controlado, ¿no? Con miedo, porque se me va a subir la presión. Les decía, no me va a subir la presión. La doce de tiazir para controlar la presión es más alta de la que damos. Es 25, 50. Le quitábamos y estaba controlado y seguía con eso. Pero, cuando veía con el valor de lípidos, está elevado. Pero me había dicho que estaba tomando el atorvastatín. Entonces, ¿qué les decía? Estás seguro que estaba tomando, pero viéndolo a la cara y ya, más difícil, ¿no? Que te, ya no, sí, doctor, ¿no? Sí, pues, y les decía, claro, no había otra explicación porque su análisis está elevado. Se nos está tomando. Sí, doctor, es que tú vean la clásica, ¿no? Vacaciones. Siempre hay una causa, una razón. La celebración de la oficina, el fin de semana, siempre hay una excusa. Y, pero, era porque una repregunta cara a cara. Pero si es por teléfono, es más fácil que te mientan, ¿no? Sobre todo si no repreguntas. Porque siempre hay ese tema, ¿no? De la observación. Alguien que no es observado puede hacerme cosas, cosas, este, que no son válidas, ¿no? Y, pero esta cámara te permite, ¿no? Te permite hacer el, el seguimiento y sobre todo ver también si tú estás educando, ver si te entienden. Por eso siempre me gusta que todos prendan su cámara, pero, porque también puede ser, me ha pasado, ¿no? En, en la universidad, ¿no? Cuando enseñas algo y preguntas y está vacío, ¿no? Cuando haces una pregunta dirigida, ¿no? O cuando le abran la cámara y ves que están viendo el celular también, ¿no? Entonces, no te están entendiendo, no te van, si no te están escuchando, no te van a entender lo que están hablando. Entonces, eso se puede mejorar con la videoconferencia, ¿no? Entonces, puedes hacer un mejor seguimiento, pero si no pueden hacerlo porque el paciente no tiene internet, porque no tiene computadora, sigue el teléfono que ustedes usan muy bien. Usan muy bien. Entonces, no es imprescindible, yo les estoy diciendo lo que dice la guía, no lo que digo yo. Gracias. 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 Gracias.